La escalerita, Ainhoa Esta es la escalera de los enteros y te va a servir para siempre Mi objetivo es que esto se te quede grabado en la cabeza, ¿vale? De... Si vamos subiendo, vamos sumando Uno, en cada peldaño, ¿vale? Pero si vamos bajando, bajamos uno Entonces aquí estarían los números negativos Entonces, ¿cómo se suman los números con la escalera? Si yo hago, por ejemplo, tres más dos Es tan fácil como subir tres y luego subir dos Tres más dos es cinco Y si hago tres menos dos, lo que tengo que hacer es subir tres Subir tres y bajar dos Entonces, tres menos dos, ¿cuánto es? Pero... Y aquí viene el kit de la cuestión Es que si yo subo dos y bajo tres Si subo dos, uno y dos Y bajo tres, uno, dos y tres ¿Dónde acabo? Y si bajo dos y luego bajo tres Pero estoy explicándola ahí, no, por favor, no seáis spoilers Si bajo dos y luego bajo tres Acabo en el menos cinco Bueno, pues esto tan simple Que se puede hacer con una escalera Lo lían de la siguiente manera Os dicen Si los dos números tienen el mismo signo Como aquí y como aquí Tienen el mismo signo, ¿no? Que los dos son positivos o los dos son negativos Si tienen el mismo signo Se suman Y se pone el mismo signo Tres más dos Cinco Menos dos menos tres Se suman dos más tres cinco Y se pone un menos ¿Vale? Y luego te dicen que si tienen distinto signo Como aquí y como aquí Distinto signo Se restan Y se pone el signo del mayor Distinto signo Este es más y este es menos Se restan Tres menos dos Uno El mayor es el tres Y como tiene signo más Esto es más ¿Vale? Dos menos tres Se restan Tres menos dos Uno Y como el tres es mayor Y tiene signo negativo Se pone negativo Atención Ahí no ¿Estás preparada o no? ¿Ya? Siete menos cinco Siete menos cinco Sí Dos Cinco menos siete Siete más cinco Menos cinco menos siete ¿Quién ha hablado? Pues te callas La boquita Ocho menos cuatro Cuatro menos ocho ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo Es que no te escucho bien Ocho más cuatro Menos cuatro menos ocho Nito el papelito ¿Vale? Hoy eso Ejercicio ¿Vale? Ya podéis sentar ¿Vale? Perfecto Gracias ¿Vale? ¿Vale a sacar putas? ¿Vale? No ¿Vale? ¿Vale a la calle? 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 Mira el otro. Hola, Rocío. Ahora te toca a ti, te voy a explicar la recta conllevada, ¿vale? ¿Vale? Susana, no hables. Ya está, no hables. Lo único que te pido, que no hables. ¿Por qué? Porque mientras estás hablando, no estás estudiando. Y te gusta mucho comentar. O sea, mira, esta que es la variación de música, 9. Y en la de inglés, otro 9. Y en práctica, otro 9. Y en lengua, otro 8. ¿Y a quién le tenemos que mandar a pegar para que te ponga 10? ¿Y a quién le tenemos que pegar para que te ponga 10? ¿Y a quién le tenemos que mandar a pegar para que te ponga 10? ¿Mohamén? ¡Ja, ja, ja! ¿Y a quién le tenemos que mandar a pegar para que te ponga 10? ¡Mohamén! ¡Atención! ¡Atención, Mohamén! ¿Estás aquí o no? Dime si lo has dado o no lo has dado A ver si no lo has dado y lo estamos liando